Estamos con música porque este fin de semana, pero ya muy distinta, ¿verdad?, a la de Agustín Lara. Este fin de semana el cantante y actor venezolano Daniel Elvitar, a quien, por cierto, vamos a ver en la serie El Secreto de Selena, presentó ya su nueva canción, la cual tenía lista desde hace ya dos años, pero la separación del dueto Chino y Nacho lo obligó a readaptarla. Ahora es Samo quien lo va a acompañar en la voz y el propio Daniel nos habló de este tema. Estoy vivo es el nuevo sencillo con el que Daniel Elvitar consentirá a todos sus seguidores, un tema compuesto por él mismo y que después de dos años de estar trabajándolo y perfeccionándolo el proceso creativo, verá la luz este 28 de septiembre. Es una canción alegre, con un mensaje positivo, con un mensaje de amor, donde tengo la oportunidad de interpretarla con dos grandes de la música hispana, como Samo y Mesía, y para mí es un honor venir con una canción que tenga un mensaje alegre, que la gente pueda dedicarla, que pueda bailarla, que la disfrute en un antro, que la disfrute en su casa, en el coche manejando, o sea, creo que para eso es la música, para entretener, y creo que esto es una canción que la gente se va a identificar muchísimo y les va a gustar. Negando limitantes y demostrando su versatilidad musical, Samo une su voz y talento a la del Vitar y Mesía, para hacer de Estoy Vivo, el favorito dentro de los conteos radiales y plataformas digitales. Yo le soy fiel a la música y le soy fiel a mis ganas de vivir, de disfrutar, y lo estoy haciendo ahora, me explico, hoy puedo estar cantando esta canción y mañana puedo cantar una balada y pasó mañana, quiero cantar con mariachi, y mientras que tengas vida y tengas las ganas de compartir con el público todo lo que llevas como artista en el corazón, es válido, me explico, creo que lo importante es respetar a la música y hacer las cosas con calidad y creo que es el caso de este tema. Por su parte, el cantautor Mesía funge también como productor de dicho tema musical. Para los gustos de los colores, hay música que sale de la discoteca, hay música que sale de la calle, pero en esta canción sucede algo bien, qué te puedo decir, bien diferente. Para mí un artista urbano, un artista pionero de lo que es el Latin Trap, un género que ha tenido la máxima controversia por su jerga y por el contenido de la música, como dijo Samo, y para mí es un honor súper fanático de Samo y para alguien de su línea, de su honor decir que esta es la canción que lo hizo digno de querer montarse en la canción, significa que es una canción urbana que no trae un mensaje negativo, que es una canción que se puede dedicar, que se la puede poner una niña de cuatro años a una señora que no le guste el reggaetón, no le guste el trap, y es una canción que va a romper mucho ese esquema y va a callar mucha boca también. Con información de Carla Ortega, BlaBlaShow.